Pedro Flota, al ser presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, asegura que para el próximo proceso electoral los pristas están seguros de recuperar lo que denominó como los cuatro accidentes que fueron la pérdida de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Pedro Flota manifestó que por lo que respecta al municipio de Benito Juárez están en una competencia con una ligera ventaja y que ahora que están iniciando el proceso esa ventaja debe crecer conforme los candidatos sean seleccionados, avance la campaña y se concrete en el día de la elección. El presidente estatal del PRI aseguró que hay una cargada del gobierno municipal de Benito Juárez en donde se está emitiendo propaganda con colores perredistas en el ayuntamiento, donde dijo hay dinero municipal en la entrega de despensas y en los espectaculares que están colocando. Frota, al conocer, dijo no tener dudas de que el 7 de julio el PRI ganará Benito Juárez apoyados en la estructura, en una mejor selección de candidatos y en el funcionamiento de la estructura el día de la jornada electoral. El presidente del PRI en el estado opinó que la alianza del PRD-PAN es una alianza de pieles. Aseguró que el PRD está dividido completamente y por lo que respecta al PAN dijo que este prácticamente no existe. Aseguró que dicha alianza es solo de nombres pero sin ser amenaza alguna. Cuestionado respecto a la definición de candidato en solidaridad, el líder del PRI dijo lo siguiente. La alianza PRD-PAN es una alianza prácticamente de pieles. El PRD está dividido hasta el infinito y el Partido Acción Nacional prácticamente ya no existe. Se aliaron membretes y con eso andan asustando como con el petate del muerto, pero a nosotros no nos asustan. Esta lectura que hace hoy parecería la lectura de que me dejen los grandes tapando, Mauricio. Esta lectura yo se la dejo a los prestos de playa. Aquí todavía nos ha hecho la selección del candidato. Desde Playa del Carmen, Notivisión.